hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es mundo maldini vuestro canal a ver voy a ir muy rápido porque estoy a punto de irme para para barcelona para comentar ese barça atleti club de bilbao en el movistar en el partidazo de movistar esta noche de hecho en un ratito salgo para la estación ya mismo es decir tengo que hacer el vídeo rápido porque porque el tren no me va a esperar pero a ver no me resisto aquí en este canal ya sabéis que tenemos de todo todo tipo de vídeos y por supuesto no es información y también opinión lógicamente y no me resisto a este tema que muchos me habéis preguntado por el tema hoy la portada del mundo sale saca el contrato de leo messi el contratazo faraónico de leo messi según por el propio mundo por cierto enhorabuena a los periodistas del mundo y al mundo por sacar esta información por supuesto gran trabajo periodístico no cabe ninguna duda eso para empezar así que chapo para los amigos del mundo bueno ya veis la cantidad es tremenda es una barbaridad bueno una barbaridad ahora hablamos un poquito de ese tema es una gran cantidad pero sobre todo lo que tenemos que analizar aquí es qué pasa con messi a partir de ahora qué pasa con messi a partir de ahora aquí lo tenemos el jugador argentino firmó en noviembre de 2017 un documento que le otorga hasta 138 millones por temporada entre fijo y variable desde luego el mejor jugador mejor pagado de la historia con mucha diferencia primas etcétera 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 pese a las decepciones en la champions que ofrece los incentivos más altos ya se ha asegurado el 92% del total y sigue sumando esto lógicamente hay que ponerlo en todo en teniendo en cuenta que estamos viendo un momento en el que el barça se ha sabido que está pues económicamente pues muy mal muy muy mal lógicamente esto esto a ver hay varias cosas aquí que yo quiero comentar y quiero saber vuestra opinión lo primero no se le puede reprochar a messi por ganar lo que gana como si ganara el doble a messi no se le puede reprochar a messi ganar lo que gana porque le vas a reprochar un jugador ganar lo que gana si se lo pagan la gente gana lo que lo que sus jefes están dispuestos a pagar por ello a ver vosotros seguramente muchos trabajáis en empresas si vuestra empresa mañana vuestro jefe dice que va a quintuplicar el sueldo le decís que no porque si o sea o sea mesi está en su derecho de pedir lo que le dé la gana y ya está es así y es el mejor jugador de la historia del barça y ha ganado mucho el barça con messi pide lo que le da la gana y lo que le da la gana ha sido eso lo primero que quiero comentar es que messi a mí me parece que no tiene ninguna culpa de todo esto eso para empezar hay que exculpar a messi de todo o sea al final él gana lo que le lo que lo que están dispuestos a pagarle y él se considera considera que tiene que ganar eso y el club acepta y acepta primero quiero quiero decir una cosa aquí la lo grave del asunto es la filtración es decir enhorabuena a los amigos del mundo pero esto lo ha filtrado el barça por dentro porque hay copias del contrato esto lógicamente a messi mucha gracia no le no le hará estoy bien es evidente que mucha gracia no le hará todo el mundo sabe que messi gana muchísimo pero que se sepa exactamente lo que ganas y en este momento del club digamos que es un poco poner a messi insisto sin que él tenga la culpa una vez más ponerle en el disparadero para abandonar el barça quiero acabar el vídeo con ese tema yo creo que esto es prácticamente definitivo para que messi abandone el barcelona prácticamente definitivo y ahora explico porque la sensación que tengo esto lo filtra alguien del club por supuesto yo no tengo ni idea de quién ha sido no tengo ni idea quién ha sido no no se puede no se puede decir quién quién ha sido sin pruebas y yo no las tengo así que aquí no voy a decir no voy a especular con quién ha sido pero evidentemente es una filtración del club en el peor momento posible porque porque el barça está muy mal económicamente porque la temporada del barça tampoco es que esté siendo una maravilla el equipo está bastante lejos en la liga el equipo tienen una eliminatoria contra el psg champions en la que se juega la vida el equipo viene de perder la final de la supercopa y todo esto en un momento en el que el club podía tener cierta estabilidad cierta estabilidad pues esto es otra vez un incendio tremendo y yo entiendo que los hinchas del barça estén bastante enfadados con que justo ahora salga esta información lógicamente porque esto desestabiliza otra vez mucho más al club a ver detalles eso de que messi paga su sueldo con todo lo que genera a mí me parece que no es verdad sinceramente me parece que no es verdad o sea yo creo que por mucho que messi sea el mejor jugador de la historia del barça el barça como club está por encima quiero decir el barça como marca está por encima no estoy diciendo que el barça como marca sin messi valga lo mismo que con messi pero no vale pero creo que no tanta diferencia como para justificar al 100% el sueldo insisto messi gana lo que él pide y ya está aquí el problema es los que se pagan el problema es el que se lo paga no no hay más o sea aquí yo hay que culpar al que se lo al que se lo paga realmente al que accede en un momento como éste hace varios años no había pandemia por supuesto pero pero un contrato tan faraónico aquí la culpa es el que el pagador no el cobrador el cobrador encanta como si me pagan el doble yo intento hablar un poco en términos en términos que se entiendan fácilmente no pero esa esa como diría lama esa milonga de que de que con la con la venta de camisetas y con eso eso no es cierto por muchas camisetas que puedan vender del barça si no las vendes con messi las vendes con otros jugadores con busquets o con piqué quiero decir a lo mejor no vendes tantas lo que quiero decir es que no hay tanta diferencia o sea no hay una diferencia que que justifique no no es que el sueldo de messi se paga solo no no eso no eso no es verdad que el barça hubiera ganado más menos con messi pues probablemente también es verdad hubiera ganado menos con messi pero insisto que el gasto tan tremendo para un para un para un club está estamos hablando de ganar yo no sé si el 25 por ciento del presupuesto del club o igual no tanto pero tiene que acercarse a eso no entonces yo creo que eso no se justifica yo creo que el con el tema de las entradas pues tampoco porque porque es evidente que los hinchas del barça a ver el camp no caben los que caben y en el camp no se llena ahora no lógicamente pero se llena siempre o prácticamente siempre y se llenaría estando messi o no estando messi de hecho cuando se vaya a messi del barça que yo insisto creo que va a ser pronto ya cuando se vaya a messi del barça pues lógicamente el camp no se seguirá llenando cuando se vuelva a ver público y el barça seguirá existiendo y como marca el barça está por encima de messi de ronaldiño de ronaldo nazario y de cruyff y de todos como el barça por encima porque porque si no no hubiera existido tantos años como ha existido el barça y las camisetas del barça y se seguirán vendiendo en todo el mundo quiero decir con esto que el hecho de que se paga sólo el contrato de messi con ayudas externas pues tampoco los derechos de televisión pues a lo mejor valen un poco menos sin messi pero vamos que los partidos del barça se van a televisar igual sin messi y el dinero el barça lo va a cobrar igual cuando no esté messi porque 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 es así porque la competición va a seguir y los partidos se van a seguir jugando todo esto es de perogrullo pero para que os deis cuenta que en mi opinión no es verdad que el sueldo de messi se pague con extras digamos o sea se pague solo para que nos entendamos que el barça mejor con messi sí que el barça sin messi seguirá existiendo sí que seguirá generando muchísimo dinero quizá un poco menos sí creo que aunque insisto aquí las cosas en todo en la vida pero en el fútbol las cosas valen lo que la gente está dispuesta a pagar por ellas o sea si yo tengo esta funda de gafas que vale nada un euro y de repente llega alguien que se le antoja por lo yo que sé por no sé porque le recuerda a su padre no sé qué y justo esta que tenía este gol y me da mil euros pues pasaba pasable el mil euros no sé si me estoy explicando porque tiene este 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 golpecito aquí que le recuerda una que tenía su padre que ya falleció me estoy inventando una cosa es un poco pero para que me entendáis pues los futbolistas igual si de repente justo necesitas ese jugador para esa posición tienes dinero pues pues pasa a valer más valen lo que estén dispuesto a pagar y el barça estuvo dispuesto a pagar esa cantidad tremenda y ahora lo que hay que pensar es qué pasa ahora o sea en esta situación es evidente que messi no puede renovar a este a este precio eso es evidente es absolutamente evidente porque el club se se quiebra definitivamente y aquí ahora si messi quiere renovar que creo que va a ser muy difícil tiene o que rebajarse el sueldo vamos no la mitad o sea que rebajarse el sueldo a casi la tercera parte como mínimo la tercera parte o marcharse entonces va a ser el momento que messi sinceramente yo admiro mucho a messi ya lo sabéis pero va a ser el momento en el que después de que messi dijera todo aquello de que amo al club de que vamos a ver si ama al club de verdad y prefiere ganar la tercera parte y quedarse en su y quedarse en el club hasta el final de su carrera o prefiere seguir ganando algo parecido a lo que gana a lo mejor un poco menos en otro club eso lo vamos a ver eso la decisión va a ser de leo messi pero desde luego yo creo que la sensación que tengo ahora mismo es que messi después de esto ya con el enfado que tendrá me imagino que él intentará indagar quién ha filtrado todo esto con el enfado que él tendrá pues supongo y con y con el tema económico que va a ser imposible que lo pueda mantener ni siquiera mínimamente algo parecido pues probablemente esto va a significar la marcha definitiva de messi y es una pena porque ojalá no se vaya yo siempre he dicho ojalá messi se quede en el club en el barça porque a ver doy por hecho que no tu equipo español no va a estar pero vamos que se quede en la liga española porque yo lo disfruto todas las semanas y comento los partidos y prefiero hacer los partidos con el que sin él porque soy una gran amante del fútbol pero la realidad es esa en fin quería comentaros eso voy a subir el vídeo desde el tren que ya estaré en el tren cuando veáis el vídeo no sé qué opináis creo que no me olvido nada y bueno esto esto es lo que hay amigos de mundo maldini un abrazo chao 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 chao